¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Fuerza Cuadrote, yo soy Pep Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que dejó con los ojos cuadrados al presidente Andrés Manuel López Obrador y es que siguen sucediendo cosas extrañas en el estado de Jalisco y el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió revelarlas y es que el ejército mexicano a pesar de que está haciendo todo un esfuerzo para tratar de regresar de la paz a las y los mexicanos está fallando en el estado de Jalisco y esto se debe al grupo de las cuatro letras y que el gobernador de Jalisco se hace de la vista gorda al tratar de combatir a los delincuentes, pues el día de hoy el presidente rompe el silencio y no solamente esto sino que se da a conocer un triste hecho que está dando mucho de qué hablar en el país. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado muy pendiente de lo que está sucediendo en el estado de Jalisco porque parece que el gobernador de Jalisco, Enrique pruebas rápidas al faro, simplemente no puede hacer nada para contener la violencia que está imperando en este estado. De hecho, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que se deben de aplicar aún más tanto las fuerzas del estado como también las federales para regresarle la paz a las y los mexicanos. Al reconocer que es notorio que hay problemas de seguridad en el estado de Jalisco, el presidente llamó a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno a aplicarse más para garantizar la paz y la tranquilidad de la población de la entidad. En conferencia, el presidente señaló que por parte de su administración se trabaja de forma coordinada con el gobernador de Jalisco y se mantienen presentes las fuerzas armadas en el estado, en donde destacó que se están construyendo cuarteles de la Guardia Nacional en diversas partes de la entidad. Y es que familia, tristemente, aún no se ha podido parar a la delincuencia en nuestro país y hay en algunos estados en donde está tomando más relevancia, por ejemplo, Tamaulipas, Guanajuato y el estado de Jalisco. También hay que mencionar a Michoacán. Lo que nadie esperaba, familia, es que hace unos días se encontró armamento en Jalisco y ya la Fiscalía General de la República está investigando porque realmente lo que se encontró en este campamento nos dejó con los ojos cuadrados y es que ya tenían listos estos delincuentes de las cuatro letras para hacer de las suyas. Elementos del ejército ubicaron un campamento del grupo de las cuatro letras donde había artefactos bélicos y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas mexicanas. La Fiscalía General de la República informó que abrió una carpeta de investigación para conocer el origen de estos cartuchos de uso exclusivo del ejército que fueron asegurados en Jalisco. En la carpeta de investigación se señala que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron un reconocimiento en las inmediaciones del poblado La Taberna. El armamento se aseguró en Gilotlán de los Dolores, Jalisco, donde se encontraron más de 1.500 cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En dicho lugar se encontraron los cartuchos y cargadores. Además, fue ubicado un campamento de adiestramiento para integrantes de este grupo de las cuatro letras. Asimismo, se encontraron chalecos y cascos tácticos, 45 portafusiles y tres pares de botas tipo militar. Lo asegurado se encuentra resguardado por la FGR, que lleva a cabo las investigaciones para dar a los responsables, pero veamos el video de esto que sucedió. Estimados amigos, buenas noches nuevamente. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la Quinta Región Militar, hizo del conocimiento personal del ejército mexicano en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, este pasado 5 de agosto del presente año, localizó un campamento que se presume era utilizado por integrantes de esta organización criminal como campo de adiestramiento clandestino en la comunidad La Taberna, perteneciente a la demarcación municipal de Girotlán de los Dolores, municipio de Jalisco, que colinda con Tepalcatepec, en el estado de Michoacán. El campo de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación fue descubierto por personal militar cuando efectuaban reconocimientos terrestres motorizados. En el lugar lograron asegurar 1.500 cartuchos de diferentes calibres, 160 cargadores para diversas armas, 26 chalecos tácticos, 11 cascos con protección balística, 3 cascos sin protección balística, 3 chalecos con placa balística, 25 portafusiles, 3 pares de botas tácticas, 144 siluetas para prácticas de tiro y 9 en seres domésticos. Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Pues ahí está familia, lo que se encontró y como les digo, en Jalisco, pues siguen sucediendo cosas lamentables. Hay que reconocer en esos momentos el trabajo que se está haciendo por parte del Ejército y la Guardia Nacional para regresarnos la tranquilidad a todas y a todos los ciudadanos en nuestro país. Pero tristemente, pues siguen sucediendo pérdidas humanas, ya sea por accidentes viales o también por conflictos entre ejército y delincuencia. Y pues esto sucedió también en Jalisco. Y es que un camión de la Sedena se volcó, dos militares fallecieron y cinco resultaron heridos. Hay videos de lo que sucedió y nos muestra, pues al final, los peligros que se viven al tratar de recuperar la paz en México. Dos militares fallecieron y cinco más resultaron lesionados al volcarse el camión de la Secretaría de la Defensa Nacional en el que se trasladaban por la autopista Guadalajara-Tepic. El incidente ocurrió alrededor de las 3.30 en el kilómetro 80 de la autopista en el municipio de Oztotipaquillo. Personal de caminos y puentes federales, bomberos de Oztotipaquillo y de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco acudieron al sitio para brindar apoyo a los soldados pertenecientes al 43 Batallón de Infantería de la 13ª zona militar y trasladar a los heridos al Hospital Militar de Guadalajara. Durante las labores de rescate de los cuerpos y los lesionados personal de la Guardia Nacional cerró ambos carriles. Pues ahí está familia y aquí tenemos algunas imágenes de este accidente que fue fatal como lo pudimos observar y vean es que vean nomás las imágenes ahí está la Guardia Nacional también apoyando, haciendo su labor, los de protección civil que obviamente fueron a resguardo y aquí tenemos algunas imágenes de lo que sucedió, vean ustedes familia pues como se encuentran ahí heridos algunos militares obviamente porque cayeron en piedras o no sé, algo les ha ayudado a decir. Mendoza, de la Guardia Nacional, que le mandara todo porque vienen para acá y van a mandar un helicóptero ahorita para acá. ¿Ustedes son del batallón de Tepic? Sí. Ok. Lo pidió el que va a mandar el comandante Mendoza. ¿Quién es? Mendoza. ¿Quién es? Este, de la Guardia Nacional. Que le mandara todo porque vienen para acá y van a mandar un helicóptero ahorita para acá. Pues ahí está familia para que nos demos cuenta del trabajo que están realizando los militares en nuestro país. En estos momentos también se está realizando pues ya el abanderamiento de la comandancia del ejército mexicano. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo ahí presenciando este abanderamiento. Aquí voy a poner algunas imágenes que yo creo que son de lo más bellas y las voy a poner. ¡Voy a poner! ¡Voy a poner! ¡Voy a poner! ¡Apuntar! ¡No! ¡Fuego! ¡No! ¡Voy a tirar! ¡No! ¡Dalcanza! ¡No! Pues ahí está familia, esto es en Campo Marte. Como les digo pues ya entra en funciones la comandancia del ejército mexicano y se estará dando un giro profundo a la forma de combatir a la delincuencia en México. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!